Una nueva invitación a la lectura, la novela de Emil Solá, Teresa Racan, publicada en 1873 y cuya versión teatral en 1878 se consideró la entrada del naturalismo en el teatro y del movimiento naturalista en Europa. Una novela completamente psicológica, se creía que la verdadera razón del comportamiento humano estaba en el temperamento y lo que hace Emil Solá es juntar a tres personajes, Teresa, Lauren y Camille, que tienen un temperamento diferente y ese temperamento los atrae. En un París de bordillas, en un París sórdido, en un París por debajo de la clase media, en el cual realmente Teresa tiene una vivacidad que no se corresponde con las circunstancias en las que vive. Lauren tiene un mundo de holgarzanería, de vagancia y Camille es un personaje endeble que tiene todas las trazas de ser una víctima. Es aparentemente una historia de amor, pero en realidad es una historia de violencia sexual. Teresa Racán se desborda cuando conoce profundamente a Lauren y ambos se atraen, se repelen, chocan y van a vivir una experiencia brutal. Ese es el rasgo del naturalismo, mostrar los valores fisiológicos, mostrar los temperamentos. Solá se convierte en un maestro tratando a estos personajes que van en camino hacia la tragedia y que al mismo tiempo bordean todas las convenciones del mundo social francés de su tiempo. Recomiendo encarecidamente este libro que abrió un horizonte nuevo a la novela y también al teatro.